¿Vale? Muy buenas, bienvenidos al canal Bienvenidos a un unboxing más Esta vez va a ser de Tao Long Jueguecito de dos jugadores El camino del dragón Ahí está Un jueguecito de dos jugadores de 20 minutos de 14 años en adelante Jueguecito de dragones Un abstracto que nos va muy bien moviendo y haciendo diferentes cosas Con los dragones hasta acabar con la vida del otro dragón Muerte y destrucción Animalitos y vida Sí, también lo hay Son dragones Pero esos animales morirán Insisto, ¿quieres mis uñas? No, ya está Me la estoy dejando Ahí va Todavía no lo he quitado, ¿eh? La casa es larga Sí, es un tamaño estúpido de estos Pero bueno Yo le llamo tamaño estúpido de estos porque no hace falta tanto Bueno, pero lo bueno que tiene es que en vez de colocarla así La colocas así y te ocupamos un poquito de espacio Sí, qué cantidad de aire Pero qué cantidad de aire, ¿eh? Madre, amor, amor Sí, qué manual Estará en 20 idiomas Porque, por Dios No, no, no está en 20 idiomas, ¿no? Bueno, el juego es sencillo Bueno, si está bien explicado, pues mejor El juego es prácticamente sencillito Pastillitas de colores Pastillitas de colores Pastillitas de colores Oh, cómo me mira esto Más pequeñitas, más grandes Pastillitas No las voy a sacar porque está claro lo que son, ¿no? Un disco de madera pintado, ¿no? Es... ¿Qué? Sí Será para el jugador inicial, ¿no? Ah, no Son diferentes El blanco y el negro Ah, no, ese es un dragón blanco Y otro dragón blanco Ah, vale, verdad Pero uno está como con la boca cerrada Y el otro con la boca abierta Ah, no sé Yo que sé Habrá una diferencia ahí que no sabemos ahora mismo qué es Pero bueno Y nos encontramos Este obrero ahora lo sacamos Con troquelito que tampoco... Dios santo, ¿es de dos? No, no Es uno pero súper corto Es uno solo A ver, saca uno Vamos a sacar este grande Ahora me lo cargo y se queda grabado, ¿eh? Bien Madre mía Uy, gordísimo Es como el este Con esto te abro la cabeza Vaya Fuera idea, ¿vale? Las dibujitos molan, tipo chino Están chulos ¿Qué le pasa? Están muy chulos Bueno A ver Eh, están chulos Dibujitos de estos Eh, mirá la caja mola Dragón de estos de demonios Que molan un montón Estoy retroquelando otra vez La caja mola Vale, sigue Vale Y ahora vamos al tablero Que al tablero Ah, mira, es de estos Como el... ¿Cómo se llama? Oh, qué bien Que hagan de estos ya más Por Dios Como el Tapsu Que son tableros Que no hay que pelearse ¿Por qué? Porque tiene una finita capita aquí Sí, pero no me lo tienes Eso se rompe, ¿no? Si está bien hecha No debe romperse El Tapsu lo que tiene Es que está también plastificado Entonces es más difícil Que se rompa Pero yo prefiero esto Cuando son los tableros pequeños, ¿eh? Grandes no Pero pequeños sí prefiero estos Porque mira cómo se ha quedado No ha habido que pegarle ninguna paliza Ni ninguna historia rara Ni nada de nada Es que tiene muchos detalles Muy bonitos, ¿eh? Sí Me encanta la temática japonesa Y todas estas cosas chinas Y todas estas cosas Pues nada Esto es todo sobre Tao Long Tao, Tao Long Así que pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós